Comenzamos con la energía de las vacaciones de verano, comenzamos con niños en casa durmiendo un poquito tarde, comenzamos con nosotras pues tratando de organizar el día precisamente para brindarles pues actividades que les permitan que sus vacaciones realmente se disfruten y también nosotros de disfrutarlos de estar en casa, ¿por qué? Pues porque es una etapa, o sea, de realmente sí de descansar pero también de convivencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Mujer, sobre todo en este día que tenemos algo preparado de veras siempre con contenido, siempre con el ánimo de enriquecerlas y enriquecerlos. El día de hoy nos acompaña por aquí Juan Ruiz. Juan, muchísimas gracias. Toño está de vacaciones muy merecidas. Está por aquí también Abraham Mendoza, está Jessy Orozco y está Don Ají Castro, nuestra super archirrecontraproductora. Así que hay que felicitar a este equipo que me hace fuerte precisamente en generar todos los elementos para que podamos estar vía internet, vía también telefónica. Y el día de hoy les anticipo, por favor llamen, tenemos un kit para la playa. Si usted no estaba pensando en ir a la playa, ya por lo pronto se puede ganar ese kit y al teléfono que debe de marcar es al 3122-1190-3647-1883. Además, enviarnos un WhatsApp al 3310-190-712. Y esto nos permite que al final del programa obsequiemos este kit que contiene por ahí bronceador, bloqueador y una linda bolsa de playa para que usted disfrute del lugar más cercano, a irse a solear, a irse a descansar. Y pues qué mejor que trabajar con un programa de lo in y lo out del guardarropa de playa. Y para este súper tema tenemos a una muy querida amiga, colega, que realmente me da mucho gusto tenerla. Carla Cervantes se encuentra con nosotros. Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias, maestra Lourdes. Un placer estar aquí. Buenos días, radioescuchas. Y bueno, pues a... A darle, a darle con el tema. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque sentimos que ir a la playa, pues es un relajamiento total. ¿No es así, Carla? Sí, descansar, salir de la rutina, del trabajo. Y sin embargo, si hay elementos básicos que tendríamos que cuidar precisamente para disfrutar de este momento que estamos en familia, que estamos con... quizá a lo mejor invitamos a la... por ahí a la... a la familia política, a nuestra familia directamente, o simplemente nos vamos con hijos, marido, o simplemente nos vamos nada más con hijos, o nos vamos nada más con marido. Así es. Y se vale. Bueno, a ver, Carlita, pláticanos un poquito de por qué ir y por qué estar in y no out en el guardarropa de playa. Claro que sí. Bueno, es muy importante cuidar los aspectos de qué sí y qué no hacer en la playa, porque también debemos de cuidar nuestro aspecto personal, nuestra apariencia, vestir adecuadamente. No podemos ir a la playa con texturas gruesas, colores oscuros, zapatos cerrados, abrigos, suéter, ¿no? Debemos de ir de acuerdo al clima y a la estación que estamos procurando, ¿verdad? Entonces, ¿qué in? ¿Qué sí? Pues debemos llevar texturas frescas, lino, manta, gaza, bermudas, vestidos largos de un solo color, inclusive vestidos con rayas, sandalia, guaraches, porque es época de calor para evitar también este... pues andar ahí con texturas que nos van a estar dando mucho calor y que no van apropiadas, ¿verdad? A ver, y entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de lino, de manta, de colores así, como muy frescos, claros, pero aquí también es importante, o sea, también llevar el accesorio, ¿verdad? O sea, no es decir, bueno, ya, o sea, me voy a la playa y cero maquillaje, ya lo hablaremos más adelante, pero aquí, ¿qué nos recomiendas? O sea, lucir bonitas aún en climas que vamos a estar sudando y demás. Sí, claro. Es muy recomendable para la playa. También hay accesorios, inclusive podemos ver que hay accesorios de collares, anillos, pulseras de conchitas, que son apropiadas para la playa. No llevan los accesorios que utilizamos en la ciudad, porque no van ad hoc a la playa, entonces podemos adquirir todo eso. También, este, nuestros accesorios, inclusive que también podemos llamar protectores físicos, serían los anteojos, las gafas de sol para proteger nuestra vista, los sombreros de ala ancha, que también hay texturas de paja, de tela, este, de varios colores también muy ad hoc. Y fíjate que el otro día, precisamente me estuve probando algunos, a mí me encantan los sombreros, y padrísimo porque los puedes envolver, los pones en tu bolsa y los sacas y otra vez el glamour, o sea, del sombrero maravilloso, realmente con unos materiales muy innovadores. Sí, la verdad que vienen muy buenos, y como dice usted, se doblan tan fácilmente que los puedes traer en tu bolsa, porque también es otro accesorio, la bolsa de playa. No podemos llevar a la playa nuestro bolso pequeño de fiesta o nuestro bolso cotidiano para salir aquí en la ciudad. Hay bolsos que deben de ser de mediano a grande, que pueden ser de paja, de soga, de varios materiales para la playa que inclusive los puedes poner a un lado de tu camastro y no les va a pasar nada porque el material no se oxida, no se echa a perder y no se hace fea la bolsa. Y trae siempre tus gafas, tu protector solar, todo en tu bolsa precisamente de playa. Fíjense que esto de la playa me anima mucho que de repente combinamos accesorios, ya sea para la playa o para la ciudad, ejemplo, vamos a trabajar y llevamos nuestro maravilloso collar de conchas. Sí, no. O llevamos nuestro maravilloso collar muy étnico con el uniforme de trabajo. Sí. Entonces hay algo en algún punto visual que nos brinca. Así es. Estás de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como que algo no va armonioso. No hay armonía, exactamente. No habla el mismo lenguaje nuestra vestimenta y el accesorio. Entonces hay que procurar que todo sea en la misma armonía, en el mismo estilo y de acuerdo al lugar al que vamos. Es importante vestir de acuerdo a la hora, el día, el lugar donde estamos participando para vernos elegantes en todo momento, inclusive en la playa. Sí, y fíjense que aquí lo que les platico que hago es que tengo un espacio dentro del clóset en el que digo, a ver, esto es para ciudad o es para playa. Entonces lo tengo como muy ubicado, que es definitivamente, o sea, para, si hay la oportunidad de poder salir un fin de semana y demás, y ya lo tienes como más ubicado y no andas con el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué me pongo? Esto queda, no queda. Y nos vamos un poquito desfasadas a veces a lo que sería precisamente este fin de semana que puede ser de descanso, pero que no coincide con el, pues ahora sí que el código de vestimenta de playa. Así es, exacto, hay que tener mucho cuidado también en eso, podemos vernos muy bonitas, muy arreglaras en la playa de acuerdo a las texturas, a los colores claros. ¿Por qué se pide colores claros? Porque en la playa si tú utilizas un color oscuro, atraes más los rayos del sol, entonces sufres más quemaduras, tienes más calor, es por eso que hay que tener los colores de acuerdo a la temporada. Inclusive ahorita la temporada nos está recomendando lo que son los colores rosa cuarzo, café helado, gris lila, verde agua, verde limón, amarillo oro, que son los colores que están en la tendencia primavera-verano 2016. Pero siempre toda la época, todos los años, lo recomendable en los colores claros puede ser el coral, el verde, el salmoncito, los colores paja, que siempre van a ser colores de playa. Y fíjense que esto se refleja precisamente en, nosotros hablábamos por allá con, ¿qué sería? Más o menos la temporada de febrero que estábamos próximos a precisamente ya el cambio de temporada y una de nuestras invitadas nos decía, o sea, los colores que vienen de tendencia son estos y coinciden perfecto, Carla, con lo que tú nos estás precisamente comentando. Y entonces esto lo ves trasladado también a ropa deportiva, a ropa de playa, a vestidos de noche, entonces todo está inundado con esta tendencia. Así es, donde quiera, en todos los estilos y en todas las vestimentas, formal, informal, vienen esos colores ahorita en esta temporada primavera. Y aquí sí se vale, por ejemplo, en cuanto a accesorio, que sean accesorios cargados. ¿Cómo ves tú, o muy pequeñitos, o cómo los considerarías, de acuerdo a lo mejor quizá, pues a las dimensiones de la persona o a su personalidad? ¿Qué nos recomiendas en cuanto a esa parte, por ejemplo, del accesorio? El accesorio, bueno, cuando vamos a la playa, si llegamos a un hotel, generalmente en la noche hay show, hay restaurantes que incluye y ya son más de etiqueta, más de protocolo, entonces ahí puedes tú usar un vestido largo, claro, o tipo cóctel informal, con tu sandalia, con pequeño taconcito, tampoco con el tacón de la ciudad, y puedes ahí ponerte tu accesorio ya más bonito, así, étnico, como dice usted, puede haber étnico, puede haber de conchas grandes, de piedritas de mar, y claro que ahí puedes ponerte pulsera, anillo y lucir espectacular para la cena en la playa. Entonces, si eres una mujer bajita, pues accesorios que te lleguen, depende también tu cuello, si tienes cuello largo, pues puede usar accesorios muy pegados al cuello, si no más largos. Ahorita vamos a ver eso del cuello porque es importante. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos. Conéctate con Lourdes Rosales en www.lourdesrosales.com Recomendación editorial con Lourdes Rosales Bien, pues como cada semana hay un fomento a la lectura a través de mis recomendaciones de libros en la semana, y pues este lunes me gustaría recomendarles cómo te ven, te tratan, y es la imagen y etiqueta para damas del editorial Panorama, y que Rosario Galindo de Fernández nos hace una presentación muy ilustrativa, muy fácil, sobre todo de desde qué significa la imagen, que nosotros somos realmente únicas, cómo el color habla y nos proyecta positiva o negativamente, nos habla también del tipo de figuras, y al mismo tiempo, cómo podemos generar cápsulas básicas de lo que sería primavera-verano, lo que sería quizá en el invierno. Entonces, todo eso lo conjuga en una primera parte, para posteriormente estarnos platicando de lo que viene siendo la cortesía, la etiqueta, desde los negocios, o lo que sería también la parte más social, y finalmente termina con las bases de la enología. ¿Qué es la enología? Pues los vinos. Entonces, eso nos permite a nosotros tener como una visión y un conocimiento que nos va a ayudar para cuando tenemos invitados en casa, o nos invitan a un restaurante o algún evento, y realmente, pues desenvolvernos de la mejor manera. Así que la recomendación para todas ustedes, y todos ustedes, como te ven, te tratan, imagen y etiqueta para damas de Rosario Galindo de Fernández. Carlita, seguimos entonces con lo in y lo out. Terminamos con los accesorios. Nos dijiste, cuellos largos o cuellos cortos, ¿qué tenemos que hacer? Si es un cuello corto, collares largos, que caigan largos. Y si son cuellos altos, largos, puedes utilizar ahí sí ya gargantillas, collares más pegados al cuello, porque pueden lucir perfectos. Pero si tenemos un cuello corto, mejor de preferencia, collares largos para alargar más nuestra silueta. Exacto. Y mira, siempre, y eso queremos aquí decirlo, hay trajes de baño maravillosos en las revistas, en los escaparates, en las marquesinas, pero para chicas delgadas, chicas de 16 años que parecen de 18, quizá de 20, pero que tienen un cuerpo espectacular. Y pues tenemos que pensar en que ya quienes tenemos ya varios hijos, pues ya la figura ya no queda bien después de los 40, pues ya la figura menos de los 50 y habrá que cuidarla y tener una dieta balancea y algo de ejercicio. Pero a ver, ¿qué vamos a hacer con ese cuerpo que no es perfecto? Ay, se pueden hacer maravillas. Realmente esto de lo que es guardarropa, se puede sacar mucho provecho al cuerpo que tenemos. Efectivamente, tenemos que cuidar de acuerdo a nuestra edad cómo vestirnos. Tenemos que tomar en cuenta que hay décadas, los 14, 24, 34, 44, y cada década hay cambio en nuestra piel, en nuestra ergonomía. Entonces hay que lucir siempre bonitas y dignas a nuestra edad. Yo siento que esta edad de los 40 en adelante es la edad más maravillosa porque ya tenemos la madurez, ya sabemos qué queremos, hacia dónde vamos nuestros proyectos, y ya tenemos más en claro todo lo que hemos hecho y lo que queremos hacer. Entonces es importante que nos vistamos de acuerdo a nuestra edad y a nuestro cuerpo y no estar queriéndonos quedar siempre eternamente jóvenes, como les llaman las forever young, no competir con nuestras hijas porque, como bien dices, a esta edad ya tenemos hijos, hijas de 14, 15 años, y no es muy bonito que de repente veamos mujeres que a veces parecen que sí tienen el cuerpo, tienen la fisonomía y todo, pero voltean y tú te das cuenta que ya tienen una edad que ya no es de 15 ni 16 años. Entonces hay que cuidar, vestir de acuerdo. Para eso hay trajes que nos pueden acuerpar y ver de acuerdo y tapar lo que debemos de tapar. Aquí estamos hablando que ya el bikini quizá ya no, o sea, tiene que ser ya más trajes completos para que en este caso la misma licra nos disimule un poquito ya las imperfecciones del callito, la llantita, la pancita, etc. Sí, hay trajes, lo que se recomienda, bueno, para esta edad de los 40, que es una maravilla en adelante, son precisamente los trajes completos, como bien dices, nos da forma a nuestro cuerpo, buscar que sean texturas, que sean de licra, que nos puedan dar forma, que no sean transparencias, cuida que no haya transparencias, y bueno, hay trajes de baño completos tan elegantes de los colores que mencionamos, pero también los clásicos, que pueden ser de dos colores. Aquí se recomienda, por ejemplo, si tenemos un cuerpo que tenemos busto grande, poner oscuro arriba, como puede ser un azul marino, un color más de playa, pero en los oscuros y abajo puede ser más claro, o viceversa, si tenemos caderas muy anchas y no queremos que se nos vea muy ancho, entonces el oscuro abajo y arriba el claro si tenemos busto pequeño. Entonces hay muchas formas de poder sacarle provecho a nuestro cuerpo y vernos de acuerdo a nuestra edad, muy finas y elegantes, y no estar compitiendo con nuestras jóvenes, porque, como te comentaba, a veces si las unas jóvenes dicen, pero es que mi mamá ya no viste de acuerdo a la edad, y ellos también se sienten mal, o los amigos de nuestros hijos dicen, bueno, pues qué le pasa a tu mamá si anda vistiendo de la edad que ya no tiene. Entonces cuidar eso. Y aquí ahorita esto que mencionas, mira, me han comentado que cuando van las mamás a recogerlos a los colegios privados, sobre todo de aquí con cierto nivel socioeconómico, incluso hasta hacen apuestas de cuál es la mamá que viene más corta, la mamá que viene más escotada, y pues ya se convierte algo más en un aspecto de burla que realmente de un respeto, que está mal, pero esto habla de que estamos dando pie de nosotros como mamás para este tipo de apuestas, ¿no? Entonces sería importante. Mira, por aquí nuestro auditorio nos preguntan, ¿qué es lo más fuera del lugar que has visto en la playa en cuanto a atuendos? O sea, yo quisiera también aquí pedirles a nuestras amables radioescuchas que nos platiquen un poquito para que, pues en este caso se inscriban, tenemos un kit padrísimo de playa en el que incluyen, pues, desde un bloqueador por ahí, bronceador y una linda bolsa, y pues a ver, ¿qué es lo que han ustedes observado, amables auditorios? Y yo te pediría, Carlita, que nos compartas en alguna ocasión que has visto y yo también les voy a compartir. Sí, claro que sí. Bueno, precisamente que han llevado, de repente tú ves que llevan, me ha tocado ver una ocasión que llevan pantalón de pana en la playa, y bueno, pantalón de pana no es ni para el tiempo de calor, ni para estar en la playa, o decíamos también accesorios ya de ciudad que ya son mucho metal, y bueno, hay que tener cuidado inclusive con eso porque el sol nos puede manchar todavía más con los metales en nuestra piel, más si nos asoleamos. Entonces, eso no va en la playa. O también de repente me tocó ver una chica que llevaba bermuda, pero también llevaba bota, y pues bota en la playa no, tampoco es recomendable. Ese zapato abierto, porque inclusive evitamos que salgan hongos, que nos lastimemos los pies, o sea, es irrecomendable todo lo fresco en la playa, nada oscuro, nada de invierno, nada recargado, ahí es, todo es natural, estamos en la naturaleza, entonces hay que hacer juego con la naturaleza, ir de acuerdo al día y a la hora y el lugar. Exacto, y miren, aquí por WhatsApp ustedes nos lo pueden compartir, lo que más ustedes han observado, raro, exótico o fuera de lugar en cuanto a la playa. Y desde luego, pues van a estar participando para llevarse este maravilloso regalo. Yo te voy a platicar que me ha tocado ver esos bikini, pero micro bikini, en personas de más de 50 años, en el que su busto, lógicamente ya por edad, pues ya está muy caído, que no hay ni siquiera soporte, entonces se ve aquello, o sea, completamente caído, que ya hay una pancita que definitivamente no la vas a quitar solamente con cirugía, y que un bikini, pero de más, en este caso, de pequeñito, entonces esto se convierte en voltearlo a ver, pero con muchísima pena ajena. Sí, la verdad que sí, eso no es nada agradable, y recordemos que nuestra vestimenta habla del respeto que nos tenemos a nosotros mismos, a nuestra pareja, a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor. Y realmente, entre menos piel enseñemos, más elegante nos veremos siempre. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y aunque tengamos el cuerpazo de gimnasio, y tengamos un buen cuerpo, podemos lucirlo de una manera elegante, sin necesidad de estar mostrando, y de caer precisamente en esos errores de vestir como de 15 años, con licras muy apretadas, los escotes, eso ya, realmente, hay que darnos el respeto, y nos podemos ver muy bonitas, o sea, no estamos enseñando para vernos elegantes y hermosas. Acabo de ver una serie y de variedad de colores, texturas, con incluso incrustaciones lindas de las entradas y salidas para la playa, o para lo que sería la alberca. Que yo creo que ahí, a ver, ¿qué nos puedes decir, Carla? De estos, yo le digo accesorio, que nos puede dar un aspecto sofisticado, sexy, sin mostrar, o cuando menos disimular, o sea, nuestro traje de baño, pues sí completo, pero que nos hace ver lindas. Claro, unas transparencias, ahora sí que muy, muy tenues, o sea, que no se vea, ahora sí que, como dicen, ¿no?, entre más enseñes, pues a veces no caemos en lo sexy, podemos caer en lo vulgar. Entonces, sí, esos pareos son maravillosos, porque si los haces juego con tu traje de baño, y esa es la misma armonía, la misma colorimetría, bueno, te ves excepcional, fantásticamente bien. Y además de que el pareo es un, como bien dices, es un accesorio, también es un protector, es un protector físico, porque ahorita los hay de manga larga, tipo blusa, tipo faldo, o sea, están maravillosos, y nos protege del sol. Además, es muy importante siempre tener en cuenta un pareo cuando vamos a entrar al bufé del mismo hotel. No puedes entrar al restaurante del bufé con tu bikini ni enseñando nada. Hay que ponerse un pareo para entrar a degustar los alimentos. Y nos lo dice el hotel, o restaurante. Así que vamos a una pausa. Esto está súper interesante. Conéctate con Lourdes Rosales en www.lourdesrosales.com Muy románticos y románticas, porque tenemos un festejo de nuestro 23 aniversario, y queremos festejarlo con todos ustedes en un evento que tendrá lugar el sábado 13 de agosto en Expo Guadalajara con Entrada Libre. El valor de tu familia es el título de este ciclo de conferencias para tu crecimiento personal y familiar. Te voy a platicar un poquito de los temas que se van a estar tratando ese día. ¿La vida espera algo de nosotros? Con la doctora Alicia Soltero. Así que de lujo. El valor de saber quién soy, desde luego con Claudia Caballero, pues ella es conductora de club de mamás. Las luchas de poder entre mamá y papá y las repercusiones. ¿Saben quién las lleva? Los hijos. Eso nos dice el doctor José María Echegaray, terapeuta familiar. Y desde luego cuando mamá lastima. Tenemos la presentación fabulosa de la escritora Rayo Guzmán tratando este tema. Y desde luego vamos a tener la participación de Manuel Ascanio, que lo estamos escuchando por aquí de fondo. Además de muchísimos viajes a la playa. Así que ya se van, pueden ustedes prepararse y sobre todo asistir este 30 de agosto, porque estamos de manteles largos, festejando 23 años contigo. El valor de tu familia es el título de este evento. Y pues vamos entonces por aquí con más. Miren, nos están haciendo llegar, bueno, cada situación. Trajes de baño, personas mayores de 55 años, que ya dijimos que no. Chanclas con calcetines en la playa. Bueno, gente con botines, que lo habías por ahí comentado, Carlita. Y luego nos dicen también, ¿qué hacer con las lentejuelas, que están fuera de lugar? A ver, ¿qué nos dices ahorita de las lentejuelas y los atuendos un poquito brillosos? Pues esta temporada, si los ven, están muy bien, porque es la tendencia primavera-verano. Ahorita vienen brillos, vienen pedrerías, frustraciones pequeñas, que sí dan así ese look más accionista, inclusive en la playa. Entonces, ahorita sí se permite, ahorita hay tantas cosas nuevas, tendencias retro, colores, romos, geometría, figuras. O sea, ahorita holanes, lo que son tiras, todo eso está de moda. Entonces, si los ven, no se preocupen, está muy bien, pueden adquirirlo de moda, una prenda de moda. O sea, incluso tenemos por aquí el estereotipo de que todos los brillos, lentejuelita y este tipo de aspectos, pues eran muy de noche. Pero realmente vienen a complementar un poquito, quizá, y quitarle lo aburrido o monótono que puedan resultar ciertas prendas, pero hay que usarlos con mesura. Claro. Mira, a ver, entonces vamos a platicar, ¿qué vamos a hacer con nuestro cabello? Ay, nuestro cabello. Fíjense que también para la playa, también para ir a la playa tenemos que tener protector para el cabello, no nomás para nuestra piel. A ver, pláticanos del protector para el cabello. Hay productos que champú, enjuague y tratamientos que son precisamente para evitar que nuestro cabello se maltrate más con el sol y con el calor. Y eso los encuentran generalmente en las estéticas o también en lugares comerciales. Es muy importante llevar nuestro kit de estar protegiendo nuestro cabello. También es muy importante lavarlo todos los días que estamos de vacaciones para poder quitar los residuos de la playa, de la arena, del cloro, de las albercas. Entonces, cuidar mucho nuestro cabello. Evitar dormir con el cabello mojado, ya que la humedad puede hacer que nos salga caspa o que se nos caiga el cabello. Entonces, es muy importante también secarlo antes de dormir y cepillarlo. Porque hay que cuidar mucho nuestro cabello, porque generalmente uno va a la playa y no tiene esos cuidados y regresamos con el cabello todo reseco y maltratado. Entonces, también hay cuidados para el cabello. Y algo importante que hacer notar es el arreglo del cabello. Sí. O sea, sí llevarnos cuando menos una crema para lo que sería moldear. O sea, si tenemos cabello corto, pues, o sea, no tirarnos, yo les digo que a matar. Sí, es verdad. Y sobre todo cuidar el tinte, llevarlo en buen estado y definitivamente cuando regresemos, bueno, hay, no hay lugar en las estéticas después del verano porque todo mundo tratando de acicalar ese cabello. Que, pues, ya por el uso y de, pues, muchos aspectos externos que no está acostumbrado, pues, se ve demeritar un poquito el cabello. Sí, sí, sí. Los tratamientos, inclusive, cuando no estamos en la playa, siempre es recomendable estar cuidándonos el cabello. De repente, un tratamiento como crema para penar, las mascarillas para cabello. Todo eso es muy importante porque el cabello es un accesorio que ya traemos, pues, todos los días. No lo podemos quitar. Entonces, hay que hacer lucir nuestra cabellera siempre. Bueno, miren, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, a ver, Lourdes, vamos felices porque va a ser muchísimo calor, el sol y llegamos, y aquí nos dice, hasta nos hace así. ¿Y qué crees? Que se nubla y es llover, frillito. ¿Qué hacemos para poder salir avante con cubrirnos? O sea, ¿qué nos recomiendas aquí, Carla? Algo muy recomendable que es para toda época y para todo el año porque ya vemos que ahora ya de repente nos llueve y nos da calor de un día para otro. En tu bolso siempre cargar una pashmina. Esa siempre te va a sacar de apuros. ¿Por qué? Porque es delgada, pero al mismo tiempo te cubre del frío. Sí es calientita. La puedes dar un doblez o hacer un enrollito y en tu bolso queda perfectamente y te saca de todo apuro. Si empieza a ventilar, si empieza a hacer frío, te cubres perfectamente bien del frío con ella. Entonces, siempre cargarla. Bueno, incluso hay pashminas muy de playa. Sí. Entonces, te puede servir de pareo y luego te puede servir también para en un momento dado cubrirte. Ojo, por favor, no vayan como María Félix, con cinco maletas a tres días de playa. No, no, no. Te desgastas haciendo maleta, te desgastas para, o sea, puedes ser tan práctica para que realmente disfrutes, no vayas con sobre equipaje, precisamente si viajas en avión. O si vas en coche o en autobús, o sea, realmente no sea una limitante el hecho del equipaje, ¿no es así? Sí, inclusive va uno a descansar y va uno más estresado de traigo, no llevo, traigo, no, y luego llega uno a desempacar y pues las vacaciones realmente uno está más cansado. Entonces, hay que disfrutar, hay que ser prácticos en todo. Bueno, entonces hablamos de cabello, hablamos ya de trajes de baño que quedamos en que después de los 40, olvídense de casi que de las dos piezas. Ajá, del bikini, de preferencia el bikini. De preferencia, sí. Sí, bueno, existen originalmente cuatro tipos de trajes de baño, ¿sí? Que es el bikini que ya es muy visto, que es de dos piezas, el que ya no se nos recomienda muchísimo a nosotras porque pues debemos por nuestra edad, el respeto a nuestros hijos y a nosotras mismas, ¿verdad? También está el tankini, este es el que viene como un boxe, una pantalita y una blusa, una blusa de tirantito. Puede ser en recto, inclusive en corte imperio y este favorece mucho inclusive a las mujeres que están embarazadas. O que hay una situación de pancita o de llantitas aquí. De pancita, para embarazadas, para que tengan un poquito más de vientre, entonces eso es muy recomendable porque ese luce muy bonito y también hay muchas texturas y también vienen inclusive con colores, figuras de geométricas, con holanes, o sea, vienen muy, muy, muy coquetos, muy bonitos. También viene lo que es el triquini. El triquini son las tres piezas, el que viene la parte superior e inferior unida por la parte del medio con un pedazo de tela del mismo traje de baño o inclusive con una tira de un accesorio. Y tenemos pues el traje completo, que es decir, nunca podemos perder, son esos cuatro trajes de baño. Y recomendado para nosotras pues viene lo que es el traje completo, puede ser también el triquini. Y bueno, hay triquinis que sí vienen con partes más tapadas, el que es muy delgadito no. Hay unos que traen así nada más como una línea en curva para hacer como cinturita, pero también hay que ver, como decimos, conocer nuestro cuerpo y saber qué nos va. Y esperar que todavía tengamos cintura porque la tenemos muy perdida con esos pantalones a la cadera. Sí, y ahorita viene una tendencia en trajes de baño, el retro, hermosísimas. Viene el traje de baño que es de cintura alta. Ese es maravilloso para las mujeres que no les gusta enseñar mucho la piel y viene muy coqueto, muy favorecedor porque te hace cintura y no se ve mucho. Y ese traje de baño también es muy recomendable más que nada para las mujeres de talle largo porque tenemos un talle corto, ese traje de retro que va a la cintura de los años 50, 60. Si tenemos un talle corto, pues el calzón, el bóxer va arriba del ombligo, entonces nos veríamos desproporcionadas. Importante para talle largo ese tipo de traje de baño. También viene el traje de baño completo que viene con aperturas amplias y viene así extraordinario porque viene con unos colores tan hermosos y decíamos, si somos personas con volumen, de preferencia lisos. Pero si somos delgaritas, podemos usar estampados, figuras geométricas, rombos, o sea, hay variedad infinita, están geniales. También en esta temporada vienen los trajes de baño sport que vienen así como tipo chamarrita, son cremalleras y vienen hechos de neopreno y este también viene como con un bóxer y vienen con manga larga. Ahorita también viene la tendencia de traje de baño completo con manga larga, esa es una maravilla porque nos protege mucho del sol. Y también de ese bracito gordo que de repente o que tenemos ya, si no hay mucho ejercicio, la parte pues ahora sí exterior que ya está un poquito flojita, flácida, entonces ya como que nos da, nos vemos coquetas y muy deportivas y pues escondemos por ahí lo que no nos favorece. Ay sí, la verdad que sí, eso también hay que cuidarlo muchísimo. Entonces hay mucha variedad de trajes de baño para nuestra edad, esta edad es maravillosa y podemos lucir muy bien. Bueno, pues miren, vamos a hablar, me encantaría que nos recomiendes también para los esposos porque de repente también habrá que cuidar ese glamour, no se vayan, regresamos después de una pausa. Si deseas contactar a Lourdes Rosales, envía un correo a lourdes arroba lourdes rosales punto com. Saber despedir, un saludo es un inicio, una despedida es un término, una conclusión, hay que saber terminar una celebración, una reunión, una visita. Miren, fue un éxito la pregunta que lanzamos de lo más exótico, raro, jamás visto en la playa. Y miren, que se pongan medias, aquí nos dice Alejandra, Natalia, personas de la tercera edad con tango y calcetines. Imelda Flores nos dice, con tubos en el cabello en la playa, pues al costo estamos en la playa, pues no pasa nada con tubos. Nos dice por aquí, un amable radio escucha, no, estaba en la playa con una mujer, que la voy observando, pasada de peso, con bikini del mismo color de su piel, así que parecía que estaba desnuda, así que bueno, de todo se da, ¿verdad? Y por aquí tenemos a un muy, pues apreciado radio escucha que dice, no se olviden de nosotros, a ver, vamos viendo qué trajes de baño, porque ya de repente después de los cuarenta hay una pancita que necesitamos cuidar las esposas, las novias, entonces a ver, platícanos, Carlita. Ya también a esta edad los caballeros también debemos, deben de tener cuidado y claro que hay también para ellos variedad. Olvidémonos del video de Luis Miguel del bikini azul que usaban las tangas también los caballeros, ¿verdad? No, no, por favor, ya también hay que cuidar nuestro, no mostrar el vientre, el estómago. Para ellos también hay boxers muy coquetos que también son completos, que también los hacen ver bien, o inclusive también hay trajes de baño para ellos que es boxer y camisa también de manga larga del mismo material y colores muy agradables. Y bueno, si tienen para enseñar el estomaguito que esté, no esté abultado, el boxers es muy recomendable, pero sí también a salir de la alberca procurar cubrirse con una camiseta, una playera agradable, también de textura fresca, también pueden usar la manta, el lino también, guayaberas, inclusive para ir al restaurante en la noche su pantalón de manta de lino y su guayabera. O incluso puede ser también de un poquito de la parte de lo que sería gabardina, que es también en colores claros. Sí, también, colores claros, japaja, arena, pues todos esos colores de playa, ¿verdad? Y démosle un tiempo a nuestro marido, a nuestro novio, o sea, si vamos en este caso a ir a una actividad, miren, nos preocupamos por los boletos, nos preocupamos por todo y dejamos al marido al final. Sí, es cierto. Les pido, por favor, que sean unas chanclas decentes para salir del agua, que sean unas de piel así cruzadas bonitas, que por favor no sean las peores playeras que se lleven a la playa, sino que sean, si son blancas, que no estén enfermas de gris. Sí. ¿Verdad? O sea, que por favor su corte de cabello vaya ad hoc la rasurada. Sí, también ellos tienen que cuidar mucho que estén afeitados porque, bueno, no, que la limpieza se vea, y además que ellos también, como el calor, si traes, yo creo que si ya traes la barba, pues es mucho calor y mejor estar afeitados para que ellos también estén a gusto y gozando del clima, ¿verdad? Algo importante que no hemos tratado es la depilación en damas. Sí, eso también es muy importante. Miren, para ir a la playa también hay que tener cuidados en la piel, exfoliar, hidratar nuestra piel, depilarnos unos 15 días antes de ir a la playa para que la piel no se ve irritada ni se dañe más al exponernos al sol. El protector solar también es muy importante. Ese se recomienda ponerse una hora antes o mínimo 30 minutos antes de salir al sol, no cuando ya estemos en el sol. Y si vamos a entrar a la alberca o sudamos, frecuentemente estarnos poniendo el bloqueador porque sí hay que protegernos muchísimo porque la piel tiene memoria, el sol es muy dañino y la piel tiene memoria y a la larga puede causar unos daños desde manchas hasta un caso. Entonces sí hay que usar mucho protector. Manga larga también para protegernos aunque traigamos protector solar y todo eso es muy recomendable. Exfolianos, como comentaba, que no se ven nuestras rodillas ásperas, nuestros talones, o sea, ir depiladas, las uñas que también estén cortitas pero también con su brillito, o sea, que el pedicure, manicure, que nos veamos presentables de pies a cabeza, que todo tenga el cuidado que se merece. Y miren, otro de los puntos es cuidar mucho a nuestras jovencitas. Que no enseñen de más. Sí. Que sean, que haya ese pudor, que haya ese respeto por sí mismas y no por quererse ver sexys en lugares, o sea, que está pues sí más, o sea, está permitido el hecho pues de una ropa más ligera pero no el abuso. Claro, eso es muy cierto porque deseamos no competir con ellas pero también cuidarlas mucho a ellas porque también debemos de cuidar que ellas no caigan, como bien dices, en enseñar de más, porque también ellas deben de respetarse y darse a respetar. Entonces también, inclusive los bikinis, evitar los que son de tanga, o sea, esos que nomás tienen un hilo dental, la verdad no son ni favorecerles ni para el mejor cuerpo porque no son elegantes. Son grotescos. Son grotescos, la verdad sí. Entonces nuestras chicas, ahorita hay tantos trajes de baño tan bonitos que pueden mostrar discretamente, hay que dejar a la imaginación, creo que es lo más elegante, dejar a la imaginación y no estar mostrando todo. También que ellas tengan pudor, elegancia y no estar exhibiéndose. Y algo importante, ahorita ya no es el traje de baño como tal que debe de combinar el top con el calzoncito, sino que ya pueden jugar ellas con cosas pues así como más fuera del estereotipo y pues muy juveniles. Miren, seguimos, no, es que la gente está fascinada aquí platicándonos. La locura, que se ponen bermudas con tenis y los calcetines jalados hasta arriba. Ay, sí. Y blancos u oscuros, ese sería otro de los puntos también. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, nos preguntan qué hacer, por ejemplo, cuando tenemos la parte del maquillaje. O sea, ¿qué opinas del maquillaje, Carla? Bueno, como decimos, estamos en la playa, estamos junto a la naturaleza, lo más natural que podamos. Pero si hay damas que no pueden prescindir del maquillaje, hay inclusive bloqueadores que ya son con maquillaje. Bloqueador solar que ya viene con color de maquillaje, es el que podemos usar. Pestañas, bueno, que digan, es que yo no puedo estar en la pestaña pintada. Bueno, pues las mascarillas que sean contra el agua, sí, que no se deslaven, no se corran. Este, una crema protectora de labios también es muy recomendable. Entonces, podemos ponernos un poco de rubor, pero evitar la sombra y, o sea, todo muy marcado. La pestaña postiza, mire, aquí me dicen que era una pestaña postiza, pero impresionante en medio del océano. Sí, no, no. O sea, sí tenemos que tener cuidado. Sí, cuidado. Un maquillaje discreto y natural siempre va a ser muy favorecedor. Y claro que podemos, para ir a cenar, al restaurar, ya te puedes poner más rubor, un color más en el labio. Pero sí, no igual que usas para ir a una fiesta o a trabajar, es más natural. Y aquí tenemos una variedad, ahorita que hablabas del cuidado de lo que serían los labios, hasta con color. Entonces, puedes perfectamente estar linda y no de carita, de carita lavada. Sí, y hidratarnos mucho también. Tomar mucha agua para que nuestra piel se vea terza y se vea bonita, porque el calor, el sol, si no tomamos agua se empieza a resecar y ya no, ya no se ve una apariencia sana. Entonces, beber mucha agua, nuestro bloqueador, inclusive con maquillaje y vas a lucir espectacular. Bueno, pues miren, en este momento quiero hacer ahora sí que el obsequio para lo que sería nuestro maravilloso kit para la playa y quien en este caso lo está. Así, miren, le voy a pedir aquí a nuestra querida invitada. A ver, Carlita, mano santa. Salió el primero. Lupita Alvarado. Lupita Alvarado se lleva por aquí lo que sería nuestro kit que tenemos de obsequio para el día de hoy, para disfrutar la playa. A Lupita Alvarado le vamos a pedir que pase en horario de oficina a recoger precisamente su kit. Eso por una parte. Por otra parte, platícanos un poquito, a ver, de dónde te podemos encontrar y qué nos puedes en este caso ofrecer en materia de imagen. Ay, traigo maravillas. Bueno, yo soy egresada de la escuela de la señora Ceci Chalita, mi gran maestra, la cual la admiro y respeto muchísimo. Y bueno, ella también les tiene un regalo, la señora Ceci Chalita. Va a empezar el taller de imagen y ella también está regalando una sesión del taller de imagen a otras de nuestras radioescuchas. También pueden llamar al teléfono de la escuela Ceci Chalita al 3641 8575. Allí hay asesorías personales, diplomados, talleres, todo sobre imagen. Entonces, los invitamos a llamar. Y yo que soy egresada de ella, bueno, yo también ya estoy dando asesorías. Me pueden a mí encontrar en mi celular, que es el 33-3809-8331. Y bueno, pues estamos a sus órdenes en la escuela Ceci Chalita y también yo, en lo personal. Bueno, miren, Laurita Pérez es la que se lleva esta sesión. Muy felicidades. Así, gratuita, precisamente para que es una probadita de todo lo que puede tener precisamente aquí con nuestra colega Ceci Chalita. Bueno, y por otro lado, también queremos el agradecer a este maravilloso equipo. De veras que, miren, no sería posible todo esto con toda la gente que nos da esa fuerza. A Juan Ruiz, que está por aquí en los controles. Habrá Mendoza en la parte de asistente de producción. A Karen López, que se está integrando. Karen, muchísimas gracias. A Jessy, desde luego. A Donají, que nos siempre con una sonrisa y con muchísimo ánimo nos está recibiendo. Y pues ahora sí que a todos ustedes por habernos realmente sintonizado. Esperamos que realmente sus vacaciones las disfruten. Quienes tienen oportunidad de ir a la playa. Si no, podemos ir a balnearios muy cercanos aquí. También disfrutar precisamente del clima. También podemos asistir a lo que sería la playa. Y desde luego a disfrutar la vida. Así que nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien. Esto fue Radio Mujer, Etiqueta, Imagen y Protocolo. Les mandamos un gran abrazo. ¡Gracias!